¿Qué lindo el lugar, no? Parece tranquilo. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Julián. Un gusto conocerte. Hola, ¿qué tal? Gracias. Me encantan tus libros. Soy muy fanática de la saga del escorpión. Digamos que tuvo un año difícil. Viene de un pico de estrés. ¿Y cómo hiciste para arreglarte la zona? Fue como tener mellizos. ¿Vas a intentar escribir, no? Brillante, amor. ¿Dónde me trajiste? ¿Qué te pasó? Me mató a mi hijo. Y ahora me va a matar a mí. Viene un auto negro. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Tuviste una pesadilla? Fue mucho más real que eso. ¿Por qué perdió la cabeza tu marido? Dijo que nuestro hijo no era suyo. Luego cae a alguien afuera. Es un asesino. Nosotros no tenemos nada que ver. Se llegó a Santi. Está loca. No quiero pasar por esta mierda de nuevo. No hay escape. Si nos quedamos acá, algo malo va a pasar. Siempre tuviste suerte. Pero eso te acabó. ¡Entren en la casa ya! Qué lindo el lugar, ¿no? ¿Qué lindo el lugar, no?